Hola amigos de La Postadera, un gusto recibirlos nuevamente en Sesba Rosario. En esta oportunidad, nuestro profesor e instructor Cristian Fabio Sola, comisario general retirado de la Policía de la Provincia de Santa Fe y ex jefe del TOE, Tropa de Operaciones Especiales, nos demostrará el sistema CAR, creado por Paul Castell. Vamos a ver algo de la técnica de tiro CAR, sistema de tiro que tiene varias posiciones. La idea del tiro es salir de la posición clásica del tiro donde uno pierde visión abajo y pasar a una posición de tiro más comprimido, donde yo puedo pegar y salir, tirar, pegar, salir, extender. La idea que permite este tiro es tirar ahí, cambiar y tirar ahí, pasar a una posición de combate, donde tengo visión Z, que se llama, o sea, de todo. Pasar a una extendida o pasar a una extrema. La diferencia entre la extendida y la extrema es que el alza ocupa el lugar del guión en la otra. Una es ahí y la otra es ahí. ¿Sí? Extendida, solamente es el quiebre de muñeca y tiro. Extrema, voy con la extensión de brazos completa hacia adelante. Puedo tirar alta, paso a combate y avanzo, paso a extendida, o si tengo un tiro más lejano, paso a extrema, más apuntado. Fuego, cobrador, libero. Mirá la boca al cañón y mirá al blanco. Levantamos la pistola. ¿Estamos? Fuego. Va. Fuego. Bien. Cambio ahora, hermano. Mirate como un piñazo. Sobre tu pecho, está muy baja. Mirá la boca al cañón, mirá la boca al cañón. Mirá la pistola. Mirá al blanco, levantá. Mirá la pistola. Va. Va. Cambio el cargador. Vení. Vení para atrás. Ahí. Combate. Ahí. Eso, tranquila. Empuñá bien. No, no. Extendida, no extrema. Ahí. Va. Tranquila. Combate. Doble tap. Va. Combate. Doble tap. Combate. Doble tap. Alto el fuego. Armate más. Está sacando la pistola de la mano. Armate más. Va. Si quieren recibir capacitación del mejor equipo de instructor de tiro táctico para fuerzas armadas y de seguridad y en general para lo que se refiere a tiro dinámico, no olviden comunicarse con nosotros en nuestro punto de contacto www.cesbarrosario.com.ar e info arroba sesbarrosario.com.ar. Nos despedimos de esta manera hasta un próximo encuentro con el apostadero.